Bien, recién decíamos cómo están las cosas en el honorato Pistoia, ya con técnico designado. Hablamos de la diligencia que está buscando arreglar con la mayor cantidad de jugadores para que el inicio de la pretemporada del próximo miércoles sea impactante. Es difícil que el Colo Subinicar siga, no sé qué me pueden decir de atrás de cámara, me parece que 50 y 50, 70 y... Ah, 80, a ver, 80 que se va, 20 que se queda. En declaraciones de Gabriel, del Colo Subinicar, está de alguna forma convencido él personalmente, tiene deseos, se puede decir así, tiene muchísimas ganas de estar en B Nacional. Tiene muchas ganas de jugar en B Nacional. Exactamente, como muchos, como muchos les ha pasado. Apoya y está agradecido porque la gente quiere que se quede, la diligencia también, pero sus deseos, hoy en día, su pensamiento, están las miras en otro lado. Y esto es como lo de cualquier jugador de fútbol que quiere avanzar después de haber transcurrido una temporada en Argentina. Ah, bueno, por el horizonte antoñano, el panorama está poco claro porque a partir de esta semana empezaron a terminar de negociar, de concretar algunos jugadores base que pretende la diligencia y entre ellos están la continuidad del jugador que estamos hablando, Gabriel Subinicar, por el cual el defensor está a punto de pasar a jugar en Crucero del Norte. También se ha dicho que lo quería Instituto de Córdoba. Para la próxima B Nacional, donde el monto económico que le ofrecieron es superior a lo que propone la gente del Hermes San Luis, como les ha pasado a muchos. Bien, sin embargo, como decíamos, Subinicar junto con su representante empezaron a negociar su salida del club, donde el jugador firmó un contrato por dos años pero con la opción de que sea de una oferta de una categoría superior iba a dejar el club, pero está con la idea de indemnizar a Juventud Antoniana por esta situación. Otro de los jugadores que están en los planes de la próxima temporada y que por ahora no tiene una respuesta es Nicolás Aguirre, que decíamos y comentábamos, pretendidos por otros clubes, quien aguardará hasta el miércoles para ver cuál será su futuro en la entidad santa. Algo que se viene esperando hace tiempo y la respuesta tarda en llegar. El jugador analizará, por otra parte, tres ofertas de clubes de la misma categoría como es el caso Deportivo Maipú, Central Córdoba, Santiago del Estero y el que pidió referencias y contar con sus servicios es Gimnas y Tiro como ya lo habíamos anticipado, que al parecer tiene la prioridad. Bueno, justamente él era del que hablábamos hace unos instantes, ahora vamos a mezclar. Se había dicho que a Gimnas y Tiro se lo habían ofrecido a Nico Aguirre porque habría la posibilidad de que no lo tengan en cuenta Juventud, muy buen jugador, pero tiene que ver con vista a su representante a donde podrían ubicarlo. En materia de contrataciones, Mauro Laspada sigue buscando y averiguando jugadores de zona sur, como por ejemplo el volante Augusto Álvarez de Gimnasia y Esgrima de Concepción del Uruguay, entre dos. Yo no sé si te acordás cuando dije los jugadores que posiblemente no eran tenidos en cuenta porque no habían rendido, Maxi Herrera, Tabárez, entre otros. Nosotros decíamos entonces que la dirigencia, y ahora vuelvo y está plasmado acá también, quería, iba a ser lo imposible para retenerlos, es al Colosubinícar, como lo vemos acá, claramente a Enrique Triberio y también a Nicolás Aguirre, que no solamente pueden haber cometido errores como cualquiera, pero han dejado todo en la cancha y doy fe de eso, y no solamente han dejado todo en la cancha, como es el caso específicamente Quique Triberio, sino que también han rendido de una manera excelente el plantel, con goles, por qué no, también de Nicolás Aguirre cuando marcó los dos, y la dirigencia iba a hacer entonces lo imposible para retenerlos.